Yo pensé que tú sabías Llegaron los pioneros Let's go Mami, yo quiero estar contigo Dame lo que te pido Contigo quiero estar, ya, ya Baby, yo quiero ser tu amigo Cantarte al oído Yo te quiero besar, ya, ya Hoy tenemos ron y cerveza Pide de ella lo que tú quieras Pide que yo pago la cuenta Esta noche te devoro entera Y yo quiero que te ponga frega Y yo quiero que tu suerte completa Empieza la loquera Esta noche un trobo en tuera Que siga la fiesta Mujeres buenas Ron y cerveza Hasta que amanezca Hasta que amanezca Ron y cerveza Hasta que amanezca Ron y cerveza Mami, yo quiero estar contigo Dame lo que te pido Contigo quiero estar, ya, ya Baby, yo quiero ser tu amigo Cantarte al oído Yo te quiero besar, ya, ya Oye, mami, te pido amores Te rodillas los pelotis Y no es el licor de azoqui Si entera mi corazón tapó La buena y no estoy fronti También me doy número cómic Para hacer el nico insomni Tú sabes, tú el día y noche Que siga la fiesta Mujeres buenas Ron y cerveza Hasta que amanezca Hasta que amanezca Ron y cerveza Hasta que amanezca Ron y cerveza La nueva generación Con proyecto Ron y cerveza It's all about the music, baby Que siga la fiesta Mujeres buenas Ron y cerveza Hasta que amanezca Hasta que amanezca Ron y cerveza Hasta que amanezca Ron y cerveza Ron y cerveza Ron y cerveza Ron y cerveza Que siga la fiesta, tu mire buena, no mi cerveza, hasta que amanezca, hasta que amanezca, no mi cerveza, hasta que amanezca, no mi cerveza. Tu sabes quien es, tu sabes quien es. Quiero. Estamos presidos. Everybody have fun, muévelo, let it go, everybody have fun tonight. Everybody have fun, muévelo, let it go, everybody have fun tonight. Perengue flow, perengue rap, perengue hip hop, perengue electrónico, como tú quieras, pero aquí están los pioneros. Everybody have fun, muévelo, let it go, everybody have fun tonight. Everybody have fun, muévelo, let it go, let it go, let it go, let it go. Qué buena que siga la fiesta, qué buena que están acá, la gente de Proyecto 1, aplauso para ellos. Gracias. Nelson Zapata es el fundador, ¿o no es el fundador? Sí, presente. Dígame Nelson, ¿usted se viene a pata o viene en bus? ¿En qué llevo acá? Yo llego, esta vez llegué más o menos con un poquito de ejercicio. Oye, ¿es verdad que Keith Nelson, el sabroso, fue el que compuso este tema? Bueno, sí, este Keith G, tu servidor de aquí Nelson, Paolo Josué y otros compañeros. Ah, muy bien. Oye, después de seis años de ausencia, salen de gira por Houston, por Texas, por Venezuela, no sé, Guatemala, no sé qué parte más. Colombia, noviembre también. ¿Quién es el que se convirtió en papá aquí? Yo me convirtí en papá hace tres semanas. No me digas. Sí, sí. Mis felicitaciones, entonces. Gracias. Uy, ahí está Marcelita. Ahí está la foto de la baby. Marcelita está ahí, sí, qué bella, Dios me la bendiga. Miren, qué bueno, ¿ah? Hoy sí, no. ¿Quién le parece, ah? Mucha suerte, entonces, a Proyecto Uno. Gracias. Mucha suerte como papá. Gracias. Mucha suerte con este tema. Mucha suerte con este ritmo. ¡Baila, baila!